Estas armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Ayer. Chile. 40 años de una utopía truncada. En noviembre de 2002, Armán y Michel Matelar participaron en un congreso internacional sobre nuevos retos de la convergencia y la mundialización de los contenidos informativos. Armán y Michel son dos de las mentes más lúcidas en el campo de la sociología de la comunicación. Aprovechamos su visita a España en 2002 para entrevistar a ambos sobre diversos temas vinculados con la comunicación. Uno de los temas abordados se centró en la experiencia vivida en Chile entre los años 1962 y 1973, periodo en el que tuvieron ocasión de participar en la experiencia de la Unidad Popular colaborando con el gobierno del presidente Salvador Allende. Ambos vivieron directamente la ascensión de Allende al poder y los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular, que acabó dramáticamente con el golpe de Estado de Pinochet. Memoria del otro 11 de septiembre En el 2001 ocurrió otro 11 de septiembre, pero para los como nosotros que vivieron el 11 de septiembre chileno, bueno, hay quizá un encuentro simbólico muy fuerte entre estos dos 11 de septiembre. Los que vivimos la realidad chilena durante estos años podemos entender bien cierta reacción, porque es cierto que la mano de los Estados Unidos, la mano del imperio estadounidense, estaba clara dentro de las compañías, de las agencias de prensa, durante todo el proceso de la Unidad Popular en Chile. Pero hay quienes conocen y estudiaron de más cerca este proceso de manipulación y de intervención directa de los Estados Unidos en la política concreta. Pero evidentemente lo que salieron a reducir muchos análisis que pudimos hacer en ese momento es que no fue nunca una manipulación solamente desde el exterior, fue una manipulación que actuó en base a alianzas dentro del mismo organigrama político chileno. Ilusión democrática y traición. Chile vivía bajo la ilusión de una democracia firmemente establecida y también el propio Allende fue él quien nombró Pinochet, jefe del ejército, pocos días o pocas semanas por lo menos antes del golpe de Estado. Es decir, la mentira más grande es esta, que Pinochet fue capaz de recibir de parte del presidente Allende el nuevo mundo, pocas semanas antes de que muriera el propio presidente. ¿Qué grado de responsabilidad tuvo en el golpe Estados Unidos? La experiencia chilena es, digamos, la novedad, la innovación de la experiencia chilena es doble. Es la primera vez que una fuerza de izquierda, digamos, accede al poder y no rompe con la institucionalidad llamada burguesa. Yo creo que es fundamental, respeto de la libertad de expresión, etc. Yo creo que es fundamental eso. Es una innovación. Bueno, hubo fracasos, pero hubo intentos y hubo realmente una lección que sacar de eso. Pero la segunda innovación es el primer golpe de Estado donde se alía fuerzas nacionales con el imperialismo de la era que yo llamaría global. Yo no tengo un juicio retrospectivo. Incluso los propios norteamericanos hicieron su propio examen. Basta recordar que hubo dos grandes audiencias frente al Senado norteamericano, una en 76 y la otra en 77, que mostraron cómo finalmente fueron financiadas agencias de publicidad, agencias de prensa, diarios, etc. ¿Hasta qué punto el golpe de Estado fue preparado como una estrategia comunicativa inspirada en la cultura de masas? Yo escribí un libro con Ariel Dorfman para leer al pato Donald. ¿Por qué en pleno proceso donde teníamos muchas otras cosas que hacer? ¿Por qué lo escribimos? Porque nos dimos cuenta que la derecha muy inteligentemente, no solamente contaba con la propaganda de la agencia de información del gobierno de Estados Unidos, de Voice of America, etc., pero también contaba con, finalmente, los productos de la cultura de masa. Yo me acuerdo muy bien de una tira cómica de Walt Disney, del pato Donald, que mostraba cómo finalmente las fuerzas de derecha utilizaban todos los vectores de la cultura de masa para luchar en contra, finalmente, de las reformas. Había una tira cómica donde había, digamos, era la historia de un tirano, pero un rey. Pero de hecho, en la tira cómica, el rey era Allende. Y, finalmente, la tira cómica se terminara por el volcamiento del rey, tú entiendes. Y, digamos, eso es un elemento que muestra, y eso fue importante en Chile, cómo, finalmente, todos los intersticios de la sociedad se movilizaban, se utilizaban en contra de la unidad popular. Yo te voy a contar una cosa, una anécdota que para mí fue muy dolorosa. Cuando llegué a Chile, yo formé un primer año de sociólogos y sociólogas. Y, digamos, antes del golpe, dos meses antes del golpe, hubo una repetición del golpe, lo que se llamó un tancazo. Un tancazo que fue, finalmente, una tentativa de organizar un golpe de Estado de parte de un colonel. Pero fue rápidamente, digamos, parada esta tentativa, porque no tenía el consenso en el ejército. Fue dos meses después del golpe. Y, de todos modos, en la mañana de este tancazo, todo el mundo estaba preocupado para ver la suerte de esta tentativa de golpe de Estado. Y yo fui a comprar en mi barrio el diario. Y, de repente, me agrede una mujer, una mujer, me vuelco y que veo una de mis antiguas alumnas. Yo llegué a Chile en 62, era 73, 11 años más tarde. Era la jefa, digamos, de la Asociación de Mujeres de Patria y Libertad, es decir, de la extrema derecha. ¿Cómo se defendió la unidad popular de las estrategias comunicativas de los partidos opositores? Bueno, no se puede hablar de una estrategia global y común, porque la unidad popular, como te decía, era también el resultado de la alianza entre fuerzas y sensibilidades distintas de la izquierda. Es evidente que tú tenías, digamos, cristianos de izquierda, un antiguo partido socialista que era realmente de cuño marxista, de un marxismo abierto, un partido comunista. ¿Tú entiendes? Entonces, era muy amplio, muy amplio. Y afuera de la unidad popular había, efectivamente, una extrema izquierda que yo definiría mejor como guevarista. Como guevarista. Entonces, se puede decir que hubo varias iniciativas. Yo creo que, digamos, por ejemplo, una de las iniciativas más interesantes fue seguramente en lo que se llamaba la Casa Editorial del Estado, que era una casa editorial que publicaba muchas revistas, que publicaba también las revistas también de la derecha, pero, digamos, que tenía, digamos, revistas para mujeres, para niños, revistas de actualidad, magazine, etc. Yo creo que hubo una gran reflexión sobre, digamos, la posibilidad de transformar formatos, géneros, digamos, de la cultura de masa en función, digamos, de un nuevo contexto. El momento chileno es un momento, digamos, que pasó tan rápidamente. Hay muchas cosas que ocurrieron, pero es difícil de hacer una síntesis. Yo creo que es una experiencia histórica importante. Para mí y para nosotros, yo creo, para no solamente mí, pero los compañeros y compañeras que trabajaron con las cuales y los cuales trabajábamos fue realmente un momento, sobre todo, donde se pensaba que todo era posible. A lo mejor es por eso también que, finalmente, como decía Michel, no nos dimos cuenta que el golpe se estaba preparando tan cruen, de manera tan cruenta. Casi 30 años después del golpe de Estado chileno, un 11-S, Estados Unidos sufrió otro 11-S. Mira, lo que me da pena es que, finalmente, este acontecimiento trágico, este atentado apocalíptico de las Torres Gemelas, finalmente hubiera debido, por lo menos, digamos, ocasionar, causar o provocar, digamos, una reflexión de parte del gobierno norteamericano y de la sociedad norteamericana sobre, digamos, la larga trayectoria también de sus, digamos, invasiones y de sus intervenciones intempestivas. Yo creo que, dramáticamente, el llamado a la, finalmente, a la lucha en contra del mal, digamos, ha ocultado, digamos, esta necesidad de tomar conciencia de que, bueno, sí, claro, hay el extremismo, como se llama, islamista, pero, digamos, que al lado también hay un mundo que está muy insatisfecho frente al rumbo que toma el modo de reorganizar el mundo alrededor de una idea de mercado, una idea salvaje de las lógicas del mercado. Y eso que es dramático. Por el momento estamos embarcados en una lógica de guerra que, finalmente, posterga esta necesaria, digamos, reflexión. Y es totalmente... En el principio se vio, por ejemplo, en los campus norteamericanos, digamos, esta reflexión, este reconocimiento de la necesidad de preguntarse por qué nos oyen tanto. Pero, digamos, que a medida que se avanza, finalmente, esta necesaria pregunta se aleja. Y yo creo que es, digamos, va a volver. Yo creo que esta pregunta va a persistir. Va a persistir. No es entrar, no es entrando en una lógica polémica, digamos, de la guerra que vamos a postergar este tipo de, digamos, este tipo de pregunta esencial. ¿Qué papel les corresponde desempeñar a los intelectuales en el siglo XXI? Yo creo que, digamos, que a partir de mi oficio de intelectual, no me gusta mucho la palabra intelectual. Yo creo, más bien, me defino como docente investigador. Yo pienso que, por el momento, está, digamos, iniciándose. Incluso si no se lo ve o, digamos, si es minoritario, yo creo que hay un proceso adentro, digamos, de un marco donde se ve muchos intelectuales, digamos, dimitir, capitular. Yo pienso que también hay intelectuales que siguen pensando que el problema mayor es, sobre todo, en un contexto de futuro donde se nos habla tanto de sociedad de conocimiento, etc. tratar de redefinir, digamos, el papel de los intelectuales en una alianza con los actores de la sociedad. Yo creo que es un problema que, digamos, es angustiante hoy. Cómo, finalmente, recrear, digamos, un nuevo tipo de lazo, de vínculo con actores sociales que se están multiplicando hoy y que, finalmente, están tratando de estructurar movimientos en contra de un modelo de reestructuración del mundo. Yo creo que es, digamos, una tarea esencial. Una tarea esencial. Porque a mí lo que me sorprende es que, digamos, de parte de las fuerzas que podríamos llamar en favor del modelo neoliberal de reordenamiento del mundo que ha movilizado sus think tanks, sus firmas, digamos, de reflexión, sus consultorías, diríamos. Ahí, digamos, la derecha, los conservadores neoliberales tienen movilizados fuerzas y cerebros. Es evidente, eso se lo ve tanto en Davos como en otras partes. Bueno, yo creo que, digamos, se espera ahora que, finalmente, también, de parte de los que piensan, digamos, una respuesta, digamos, un otro modelo de mundialización que tome en cuenta las injusticias tremendas que se han agrandado en el mundo en los dos últimos decenios, yo creo que la necesidad es volver a crear, digamos, lo que se llamaba en los años 30, lo que llamaba Gramsci, intelectuales orgánicos. No intelectuales que estén, digamos, mirando la sociedad desde su torre de marfil, no, pero que, finalmente, traten de compartir y de aprender, también, de la gente que, finalmente, actúa en la sociedad. Yo creo que va a ser, seguramente, digamos, el desafío de los próximos años, es evidente. ¿Cómo combatir el fenómeno de la globalización tal y como hasta ahora se ha entendido? Porque el problema de la globalización es que, y de los profetas de la globalización, es hacernos aceptar la evolución del mundo como una fatalidad, como una fatalidad. Y el gran problema es que sabemos muy bien que el proceso de globalización, primero, es parcial. Son pedazos de globalización y con, frente, como decía Mitterrand, océanos de miseria, océanos de miseria. Pero la suerte de la globalización se da en foros concretos, en lugares donde hay negociación posible. Por lo menos lo creemos. Digamos, márgenes de maniobra. Y yo creo que a cada nivel de la sociedad hay, digamos, lugares donde se pueden empujar decisiones de un lado a otro. El gran problema, mira, el hecho de que los jóvenes, las generaciones jóvenes salgan a la calle en Firenze, en Florencia, en contra de la guerra, mirar este, eso, en un momento determinado espero que haga bola de nieve. Porque yo creo que es eso que hace avanzar también. Y del lado, del lado, del otro lado, hay también intervenciones concretas para pedir a las grandes organizaciones internacionales que deciden de la suerte del mundo una participación, finalmente, de la ciudadanía. Y a mí me parece la novedad de este milenio es que ya no se puede escabullir esta pregunta, esta cuestión de cómo finalmente asociar digamos las organizaciones, la sociedad civil organizada, finalmente, en el debate y después en la decisión que concierne a la humanidad. ¿Cómo promover un pensamiento crítico que permita huir de las inercias que impiden los cambios? A veces pienso que lo desesperante es que ya se han acumulado tanta reflexión crítica que se han dado los esfuerzos intelectuales, la movilización de mucha gente de buena voluntad, los análisis más luminosos, alternativos, y que estamos en este momento de la evolución de la sociedad, de las sociedades nacionales y también del mundo global, es decir, una etapa muy crucial, muy, yo diría, catastrófica, porque no es por nada que casi la mitad de la humanidad se está muriendo de hambre. Y entonces, es así que lo que, es decir, yo no tengo, evidentemente, ninguna solución, no puedo solamente desde mi nivel personal hacer reflexión, pero eso sí que habría que, por parte de los que tienen la capacidad de reflexionar, los que, bueno, hasta el momento llamamos intelectuales, pero yo creo que la capacidad crítica no solamente son los intelectuales que la tienen, sino que cada uno dentro de su esfera de trabajo vive, es decir, en la situación de vivencia, en el trabajo de cada uno hay forma de levantar una lucidez, de trabajar una capacidad crítica, yo creo que son estos esfuerzos individuales en cada rincón del quehacer social que debe surgir la posibilidad de cambiar las cosas, porque es de eso que se trata, cambiar, que no podemos seguir con toda la riqueza, que sea la riqueza material, la riqueza de invención tecnológica, la riqueza de análisis, no podemos seguir con esta acumulación para, es decir, crear la infelicidad, y yo creo que es el punto más agudo es decir, hay una zanja, una zanja que me parece realmente tremenda y desesperante, entre toda esta riqueza de todos tipos que se ha podido crear y la tremenda pobreza, la infelicidad, la matanza, la violencia, la intolerancia, y yo creo que le cabe a todo el mundo, a cada uno, de levantar una posición, es decir, un análisis crítico, pero es cierto que no es fácil tampoco para, bueno, el hombre o la mujer que está abrumada por todas las circunstancias, es decir, desesperantes de la posible vida cotidiana, de levantar la conciencia crítica, y bueno, en eso evidentemente que hay que, creo yo, en todo esto de escalabro, que yo no puedo sino comprobar, yo creo que hay algo que es muy, muy preocupante, y que es la falta de, es decir, la falta de credibilidad de la esfera política, de lo que se concentra en esta expresión, lo político, pero no tenemos más remedios, ¿no?, que articular nuestra conciencia crítica personal, nuestra conciencia crítica de grupo, con nuestra conciencia crítica colectiva, con, es decir, una articulación con el nivel político de la toma de decisiones, ¿no?, y ahí sí que yo veo como muy necesario de regenerar la palabra, la expresión, lo político, ¿no? Eso me parece muy, muy grave que, bueno, lo que hemos visto recientemente en Francia, por ejemplo, la manifestación de la falta de credibilidad en un cambio articulado sobre lo político a partir de las elecciones. y eso muestra que la palabra ciudadanía también tiende a perder su sentido. Yo creo que en eso los medios tienen mucho que ver, tienen una responsabilidad muy grande, ocupan nuestro espacio mental con, es decir, tomando nuestro perfil vivencial bajo solamente el aspecto de consumidor. Yo creo que es en eso también que habría que, es decir, ya hay una reflexión que está llevada desde mucho tiempo, desde los analistas críticos de la comunicación ¿no? ¿Cómo, es decir, cómo hacer que, es decir, en vez de que los medios tomen al público como, a las audiencias como consumidores, las tomen como ciudadanía? ¿no? Creo que el papel de los medios es, es decir, es crucial ¿no? en, en esta, en este lifting, ¿no? en este cambio muy profundo, ¿no? desde la asumción del perfil del público como consumidor hacia otra que lo revaloraría como ciudadanía? que lo revaloraría que lo revaloraría que lo revaloraría